El operativo que llevamos a cabo lo llevamos bajo la directiva del señor Intendente. Este operativo, que ya resultó exitoso porque venimos trabajando desde el día 22, 23 y 24, tiene como finalidad el siguiente objetivo, que el comerciante pueda vender con tranquilidad, que el ciudadano pueda caminar libremente y que los trabajadores informales puedan también vender. El objetivo es coordinar dentro de la zona del microcentro que empieza desde la calle San Martín, se extiende hasta la Laprida, hacia la Laprida, también comprende el radio que está dentro de la calle Aristóbulo del Valle y la calle España. La finalidad es mantener el orden dentro de la ciudad y que se pueda convivir durante estos días también se va a hacer extensivo, no solo el 30 y el 31, sino también el día de 4 y 5 de enero, por las festividades de Reyes, comenzará a las 5 de la mañana y se extenderá hasta las 23 horas. En este operativo trabajan varias despendencias, como alerta banda, dirección de calidad de vida, dirección de bromatología, acompañando el tribunal de falta, la dirección de tránsito bajo la órbita de servicios públicos. Quiero aclarar que en las jornadas del día 22, 23 y 24 los vendedores ambulantes continuaron con su trabajo, en ningún momento hubo desalojo, al contrario, somos conscientes de que la situación económica es apremiante y es el único momento que pueden generar sus ventas. Asimismo, quiero aclarar que se procedió con la dirección de calidad de vida, hacer relevamientos, en el cual teníamos aproximadamente en el microcentro 20 vendedores ambulantes, pero a esta gente se lo caracteriza por la habitualidad en sus ventas. Pero, a pesar de ello, vimos que en último momento se hizo presente gente que no es vendedora habitual para poner en venta sus productos. Si esto se repite, ¿los obligará a rediseñar ordenamiento en la zona del microcentro? Sí, vamos a tratar de trabajar de la misma manera que hemos llevado a cabo, porque el operativo anterior ha sido exitoso, convivimos todos, digamos, de la mejor forma posible para llevar tranquilidad, vuelvo a repetir, a todos los actores en este plano de venta en el microcentro.